Hola, buenos días a los cordiales desde Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, a ver Gil Planeta Deporte. Hoy, 25 de diciembre, día de Navidad. No descansamos, aquí estamos para saludarlos con vosotros y comentar la actualidad barcelonista que pasa por el descanso de estos días que le ha concedido el club a sus jugadores. Se incorporarán ya mañana los entrenamientos, mañana que es festivo también en Cataluña, pero se incorporarán para jugar el próximo sábado frente al español, el partido del Derby Ciudadano. Xavi, Xavi, Xavi que depende de los resultados. Lo sabe Xavi y lo sabe Laporta. Sin embargo, en las declaraciones en Barça TV, en el medio natural del club, Laporta, pues ha explicado otra historia. Ha dicho de Xavi que es el mejor entrenador del mundo y que no depende de los resultados. Bueno, todo esto habría que matizarlo. Ahora el Barça llevará siete semanas sin partido oficial. Con lo cual, también el resto de equipos. Con lo cual, evidentemente, costará volver a poner la máquina de engrasar. La dificultad de Barça la añadida es que ha dejado, como hemos dicho muchas veces, 17 futbolistas a las distintas selecciones estatales y nacionales. Con lo cual, en las incorporaciones han sido más lentas y no se ha podido entrenar Xavi hasta ahora. Es más, el fútbol lunes, por primera vez, volverán Dembélé y Koundé, que eran los dos jugadores franceses que ganaron a la final de la Copa del Mundo, la que perdieron frente a Argentina. Pues bien, quedó atrás, quedó ese hecho de noviembre, esa jornada heroica y épica del Barça, que ganó en Iruña, en el campo de Osasuna, y mantuvo el liderazgo de la clasificación, que quedaba en peligro por la victoria conseguir al Real Madrid en casa, en casa, frente al Cádiz, un modesto 2-1 y con bastantes problemas. Pero bueno, el Barcelona tiró de épica para ganar ese partido y luchar, como hemos dicho repetidamente, contra los elementos, los elementos que tenían forma humana, la forma del árbitro extremeño Gil Manzano, que hizo todo lo posible para que el Barcelona no ganara sin conseguirlo al final, pero que ha dejado secuelas este choque, porque durante esos tres próximos partidos, frente a Espanyol, principalmente, y al campo de Atlético de Madrid, dos rivales de importancia, pues no contará con los derechos, bueno, durante tres partidos, no contará con los goles, presumibles goles de Lewandowski, el bote de oro que ha fichado este año el Barça, y que ya es Pichichi en la actual liga. Bueno, hay que hablar, hay que hablar, claro, todavía, de esta referencia mundialista, y los jugadores del Barça, los 17 jugadores del Barça en las distintas selecciones, no estuvieron especialmente brillantes, realmente, globalmente, la actuación fue bastante mediocre, y la referencia más positiva viene del lado de la nostalgia, es la referencia de Leo Messi, que se proclamó, por fin, campeón del mundo de selecciones, lo cual se celebró, mayoritariamente celebramos la mayoría de aficionados del Barça por el jugador, pero dejó ese punto de nostalgia y ese regusto amargo de Laporta, que para siempre, en este su segundo mandato, pues llevará a la cruz de haber sido él quien haya propiciado la marcha del futbolista del Barça hacia el PSG francés, cuando, en teoría, un solo asado tenía que resolver el dilema. En definitiva, Messi fue en contra de su voluntad, y ahora Laporta se arrepiente, y no sabe cómo irá, tiende sus redes para recuperarlo, pero, claro, el tema está como muy, muy, muy complicado, prácticamente es una quimera. Hablemos de estas declaraciones de Laporta a Basta TV, realmente Basta TV, ya decimos, es un medio del club, evidentemente, pues fue una entrevista blanda, de masaje hacia el jefe, y evidentemente allá, pues, Laporta estuvo a sus anchas, con total comodidad. No obstante, quiso dar algún titular, y dio ese titular, que hemos dicho al principio, le ha referido a Xavi como el mejor entrenador del mundo. Antes, no hace tanto tiempo que era precandidato, cuando era precandidato, Xavi era la oferta, la opción de su contrincante, Vintor Fon, y ello, pues, para contrarrestarlo, Laporta, que todavía no tenía entrenador, pero que no le gustaba el que había, Koeman, pues, trató de desacreditar a Xavi, diciéndole, no sin razón, diciendo de Xavi, no sin razón, de que no tenía currículum, prácticamente, y que convendría, pues, como se habían hecho en su momento, Peu Guardiola, Luis Enrique, los dos últimos grandes triunfalores con el Barça, que han traído las últimas Champions, recordemos que la última, data del 2015, Carlos de Conquistó frente a la Juve, en el campo de Berlín, pues, ya ha llovido mucho, sobre todo, teniendo en cuenta que después, han habido otras, varias del Real Madrid, pues, en fin, Laporta sabe, que esto no es verdad, que, evidentemente, Xavi es un entrenador en formación, y que, y que asegura buenos propósitos, pero que está en formación, Luis Enrique, y, como él bien predecía, Luis Enrique y Pepe Guardiola vinieron con un baje superior, vinieron de haber pasado por el Barça B, de haberse formado, y haber hecho campeón al Barça B. Xavi no tiene currículum, y, evidentemente, pues, sí que se han contabilizado, pues, en este año y medio que lleva, o sea, desde noviembre del año pasado, pues, sí que se han notado, pues, ciertas contradicciones en su quehacer, pero, en fin, pero lo que no sé, hay contradicciones, que él sabe, precisamente, que él depende de los resultados, y Laporta lo sabe, y, por lo tanto, esto de que es el mejor entrenador, y que no depende de los resultados, se la lleva viento, mejor que no necesitar de verificarlo, porque el Barcelona, gane la liga, que es lo único que le queda, porque después de perder, la Champions, lo cual, lo que suenó, un quebranto económico, y una, y una disilusión deportiva mayor, pues, el recurso para compensar ello, nada más queda, el premio mayor, y el premio mayor, la caza mayor, es conquistar la liga, que últimamente, últimamente se nos escapa, como diría Koeman, esto es lo que hay, o lo toma o lo deja, el Barça necesita la liga, y ahora que estamos en Navidades, y ya cambiamos de año, estamos a una semana de cambiar de año, bueno será, celebrarlo, con nosotros, y desear a los amigos, una feliz, una feliz Navidad, y un próspero año nuevo, nos vemos mañana, adiós. y desear a los amigos,